En estas vacaciones no hay excusa para aburrirse. Te invitamos a disfrutar los distintos parques de la comuna con distintas actividades para toda la familia. Ven al Parque Bicentenario de la Infancia, ubicado en la Avenida Perú, 10-01, a los pies del Cerro San Cristóbal, a disfrutar de su zona de juegos infantiles, el Bosque de Esferas, Biblioparque Pablo Neruda, el Funicular y su Cascada de Toboganes. El Parque Santa Mónica, en Zapadores, 11-90. Podrás encontrar un amplio espacio para pasar una relajada tarde en familia con muchos árboles, juegos infantiles y una laguna artificial. En el parque ubicado en el Cerro Blanco, hay un espacio con juegos infantiles, además de un corredor lleno de vegetación, donde puedes venir a pasar el rato, hacer deporte y pasear a tu mascota. Por último, en Los Turistas 0998, el Parque Maguidahue cuenta con zonas de picnic, juegos infantiles, multicanchas y una cancha de fútbol de pasto sintético. No te pierdas estos bellos espacios para poder compartir en comunidad. Recoleta, mucho mejor.